Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así. Hora de noticias en Quinta Visión Zocanal y hora además de resumen informativo con lo más destacado y relevante de los últimos días. Parte del trabajo de nuestro departamento de prensa, le invito a que me acompañe. Un hombre con antecedentes penales resultó herido luego de una persecución que culminó en una balacera en la comuna de Viña del Mar. Con un disparo en su extremidad inferior izquierda, pero fuera de riesgo vital, se encuentra un individuo que evadió un control rutinario de carabineros y también del personal de senda la madrugada de este jueves en la ciudad de Valparaíso. Tras negarse a la fiscalización, el sujeto intentó arrollar a dos carabineros de la tenencia de Rodelillo dándose a la fuga en su vehículo Mercedes-Benz AMG C63, el cual terminó con serios daños producto de los disparos realizados por parte de los uniformados en un intento por detener al hombre. El individuo que manejaba, conducía el vehículo, intentó arrollar al personal policial en donde éste se dio obligado a hacer uso de su arma de fuego con la finalidad de defender su integridad física. La persecución terminó en la ciudad Jardín a la altura de Seis Poniente, en donde los funcionarios del laboratorio de criminalística de carabineros realizaron los peritajes correspondientes al automóvil en busca de información de tipo balística que permita recaudar más antecedentes de este hecho. El hombre, quien fue derivado al hospital Carlos Van Buren para recibir asistencia médica, será puesto a disposición de la justicia. Autoridades realizaron un positivo balance tras la celebración de las fiestas de la patria. Las fiscalizaciones en carreteras se van a extender hasta este domingo cuando concluyan para muchos los días de relajo y festejo. Un positivo balance se realizaron desde la Intendencia Regional por estos días de celebración por fiestas patrias. Los más de 45.000 controles preventivos en carreteras y prevención del delito en fondas y ramadas dieron resultados positivos ante la llegada de casi 300.000 vehículos a la región. La cantidad de accidentes, la cantidad de fallecidos, la cantidad de lesionados y también, por otra parte, los resultados en las fondas, en la hotelería y en la actividad comercial demuestran un comportamiento muy esperado conforme a las medidas que se tomaron. Sin embargo, este año hay que lamentar a tres fallecidos en accidentes vehiculares, dos de ellos peatones, uno más que en 2017, donde hubo un día menos de celebraciones. Carabineros junto con Senda reforzó los controles en los diferentes sectores de la región donde se realizaron actividades masivas, aumentando en un 41% las fiscalizaciones respecto al año anterior. Principalmente por Paraíso, Viña del Mar, lo que es San Felipe, se cubrió los servicios con diferente personal, lo cual nos arroja cifras bastante buenas. Hubo una cantidad de controles preventivos que pudieron minimizar alguna situación de gravedad. Desde la Seremide Salud también sacaron cuentas alegres, ya que no se presentaron enfermedades transmitidas por alimentos, esto atribuible a los controles realizados donde se decomisaron más de 300 kilos de comida en mal estado. Sin embargo, las fiscalizaciones seguirán, debido a que en diversos sectores de la región, las fiestas siguen hasta este sábado. Las fiscalizaciones siguen de igual de intensa y se van a extender por todo el tiempo que se extiendan las fondas, dependiendo de la autorización que establezca la gobernación y la Intendencia. Balance positivo de las autoridades en seis días de fiesta. Desde la Intendencia informaron que las medidas seguirán siendo aplicadas hasta este domingo, donde se espera que regrese el resto de los visitantes que no salió de la región luego de estos seis días de celebración. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio decidió no entregar dinero para la versión 2018 del Carnaval de los Mil Tambores. La organización no contará este año con los 40 millones de pesos que le fueron otorgados en jornadas anteriores. Faltan solo dos semanas para que Valparaíso sea nuevamente escenario del Carnaval de los Mil Tambores, actividad que año a año reúne a miles de personas en torno a la danza y las artes. Si bien la Corporación Mil Tambores a la fecha cuenta con permiso para su ejecución, a diferencia de años anteriores, no contará con los recursos que eran entregados por el Ex Consejo de la Cultura y las Artes. Estos fondos que se piden son para mejorar y dar una seguridad, brindar seguridad a la ciudad, brindarle seguridad a las agrupaciones que vienen, brindar un mejor escenario para todos. Y claro, en ese sentido va a ser más difícil solamente, pero hago hincapié en que el aporte más grande lo hacen las comparsas y las organizaciones que trabajan aquí para recibirlas. El Ministerio de la Cultura, Artes y Patrimonio a través de su secretaria regional informó de esta decisión, argumentando que no existen fondos para traspaso directo, sino que para fondos concursables y de programas de ejecución. Ellos no han pasado por ningún proceso de postulación, de concurso, no ha habido evaluadores externos y nosotros no tenemos una manera de entregar ese financiamiento o entregarle 40 millones hacia una corporación. Nosotros necesitamos establecer una transparencia en nuestros procesos de adjudicación de los dineros que son fondos públicos, de donde finalmente tiene que ser igual y parejo para todos. 40 millones de pesos que les permitían cubrir gastos operacionales, como traslados de comparsa, baños químicos y entre otros. Pese a ello, desde la organización aseguran que esta baja en su presupuesto no impedirá que el carnaval se realice. Una vez más, el puerto de Valparaíso se adjudicó el primer lugar en la categoría mejor puerto de Sudamérica, posesionándolo en la cúspide continental, en lo que a la atención de cruceros respecta. Aunque la última temporada de cruceros en el puerto Valparaíso fue una de las más débiles del último tiempo, el sistema logístico portuario encargado de la atención de turistas internacionales fue capaz de mantener los estándares de calidad y seguridad. Principal motivo por el cual el puerto de Valparaíso se adjudicó nuevamente el primer lugar en la categoría mejor puerto de cruceros de Sudamérica de los World Travel Awards. Hoy día existe un ánimo mucho mejor para el poder potenciar y desarrollar la industria turística y de cruceros en Valparaíso. Hay una coordinación mucho más profunda, por lo tanto estamos contentos, evidentemente, como empresa portuaria de Valparaíso, de destacar este rol y de alguna forma u otra también mantener esta necesidad de generar estos espacios, tanto de desarrollo económico, de concadenamiento productivo y de turismo en nuestra ciudad-puerto. 21 recaladas y casi el triple de pasajeros que en la última temporada se esperan para el ciclo que comenzará en octubre de este año. Lo que sumado a otras gestiones como los avances del muelle exclusivo para cruceros lleva a proyectar una mejora de la actividad a nivel local. Y en segundo término estamos pensando en el desarrollo de lo que ha sido denominado por la propia Presidencia de la República en el sector varón, este muelle de cruceros, que sin duda le va a cambiar la cara a Valparaíso, va a reflejar el espíritu que todos hoy día tenemos de coordinación y trabajo en equipo, buscando obviamente mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad-puerto. Oportunidad que el diputado Osvaldo Urrutia aprovechó para hacer un llamado a la Municipalidad Porteña a que aprueben el terminal de pasajeros que le dará la posibilidad a Valparaíso de recibir a los turistas con mayor comodidad. Es una muy buena noticia para Valparaíso. En efecto, Valparaíso tiene hoy día un terminal de pasajeros de primer nivel de una inversión importante que se hizo de cerca de 10 millones de dólares que curiosamente no cuenta todavía con la aprobación del municipio. Entonces yo insto al alcalde de Valparaíso a que de una vez por todas aprueben o recepcionen este edificio que es tan importante para recibir a los turistas que llegan a través de los cruceros. Reconocimiento que se adjudica una vez más el puerto de Valparaíso y que premia anualmente lo mejor dentro de la industria turística que catapultó nuevamente a Valparaíso a la cúspide continental en lo que la atención de cruceros respecta. Más de un 50% de avance presentan las obras del ascensor Villaseca de Valparaíso. Se espera que en el primer trimestre de 2019 este tradicional medio de transporte sea reabierto al público. El ascensor Villaseca que conecta el sector de la aduana con playa ancha lleva más de 12 años cerrado, periodo marcado por el abandono, el deterioro del tiempo pero también los inconvenientes para los vecinos del sector que no contaron por mucho tiempo con un tradicional medio de transporte porteño. Ahora ante el avance del proceso de remodelación se manifiestan felices por las obras. Va a ser importante tener esto para algunas personas que tradicionalmente se transportaban en este tipo de ascensores. Reconocer la importancia que es el ascensor para el acceso, para el turismo, para el costo que tiene de subir de un lugar a otro, así que no, súper. Por esta razón el subsecretario de Obras Públicas, junto con autoridades regionales durante esta mañana, realizaron una visita al ascensor, el que presenta un más de 50% de avance y que se proyecta en su apertura para marzo a abril del 2019. El ascensor Villaseca es del año 1913 comenzó su funcionamiento, entonces los sistemas que funcionaban ahí eran muy diferentes a los que existen ahora y eso se va a recuperar, se va a hacer un museo para que todas las personas puedan observar cuáles eran esas maquinarias también antiguas. Esto es una mezcla de lo que es el patrimonio y lo que es la modernidad en beneficio de Valparaíso y de todos los chilenos. Una de las complicaciones de las faenas es la gran distancia que recorren los rieles del funicular, 155 metros con una inclinación de 22 grados que tienen que ser renovados, la fortificación de la ladera del cerro en su parte inferior y el trabajo de restauración patrimonial del edificio son algunas de las labores que realiza la empresa que se adjudicó los trabajos. Pegado a la ladera del cerro que estamos desbastando, que es una de las obras civiles fuertes de este contrato y luego viene la consolidación del plano de robadura, la parte final que va a ser de hormigón. Entonces, claro, es la parte más compleja en términos de obra civil, pero menos complejo es la parte de la estación superior en todo el tema de restauración patrimonial. Sin embargo, hay temas que solucionar para su apertura, como quién pasará a tener la administración del recinto, ya que se debe evitar los problemas que tuvo el ascensor Espíritu Santo, el que hasta el momento es parte de un comodato entregado a la Municipalidad de Valparaíso. Creemos que el municipio no tiene las capacidades técnicas ni la cantidad de funcionarios como para poder hacer funcionar, hacer una puesta en marcha como corresponde a un servicio de transporte tan importante para Valparaíso y tan importante para el patrimonio como son los ascensores. La entrega como ato del Espíritu Santo al municipio de Valparaíso es transitorio y hay que avanzar en la consolidación de una institucionalidad que sea a cargo de la mantención de este patrimonio de la humanidad. 105 años de historia y declarado Monumento Histórico en 1998. Hace más de una década que no ve sus carros moverse con pasajeros, pero el avance de las faenas hace que más temprano que tarde nuevamente podamos disfrutar de un tradicional viaje en ascensor a Playa Ancha. Bajas en las estadías y en la llegada de turistas a Viña del Mar en comparación a años anteriores dejó el balance de las fiestas patrias en la Ciudad Jardín. Aunque el balance en cuanto a turismo durante estas fiestas patrias en la Ciudad Jardín fue calificado con cifras positivas y un buen movimiento de visitantes, en comparación a años anteriores hubo una significativa baja. Ha bajado. Yo soy de acá, otro año está más lleno. Por lo menos hoy día se ha notado que está más bajo. No sé si están durmiendo todavía o más tarde van a salir, pero sí, poco menos en esta fecha. En general sí. En general no solamente en Viña, en todos lados ha habido baja de turismo. Explicación que según el presidente de la Cámara de Turismos de Reñaca se debe a que los turistas escogen destinos más lejanos cuando el periodo de días feriados es más extenso. Además de escoger destinos vinculados al campo y la naturaleza. Bajo lo esperado, lo que se refiere a un marco turístico, que son tres noches, cuatro noches. Hoy en día las penetraciones bajaron, las llegadas de los turistas a Reñaca también bajaron y la verdad es que falta una oferta un poquito más aterrizada y más de acuerdo con el siglo XXI. Yo sigo insistiendo en el siglo XXI que las cosas se han modificado de tal manera que el turismo pasa a ser casi tecnología. Turismo acorde al siglo XXI que incluye a la tecnología como herramienta fundamental es lo que se propone como solución desde la Cámara de Comercio de Reñaca con el fin de modernizar la oferta turística del sector cambiando así la mirada y la forma de hacer turismo. El empresariado turístico debe cambiar un poco, debemos cambiar un poco la mirada, debemos cambiar un poco la forma de hacer turismo porque la gente también está requiriendo otro tipo de turismo, ya ha evaluado otro tipo de cosas y esas son las cosas que dictaminan la toma de decisiones. Bajas en las estadías y en la llegada de turistas a Viña del Mar, razón por la que se trabaja en un observatorio turístico que permita estudiar lo que pasa en otros destinos, para que de esta forma los empresarios del sector puedan anticipar sus ofertas en las siguientes fechas festivas. Esta semana en el segmento para conocer más sobre nuestro sistema de pensiones, Yo Ahorro, respondimos a algunas de las preguntas que más se hace. ¿Sabe usted qué el ahorro convenido es? ¿Debe seguir cotizando en la AFP si ya está pensionado por vejez o invalidez? Si está sin trabajo, ¿puede afiliarse a una AFP? Conozca las respuestas a estas y otras interrogantes en el siguiente resumen. ¡Que los cumplan felices! ¡Bravo! ¡Oiga, ya son 65 años! ¿Ya está listo para jubilar? ¡A la casita a descansar! ¡Jubilar! ¡Jubilar no! ¡Está loco, hombre! ¡No! Yo voy a seguir trabajando, tengo fuerza y ganas para hacerlo. ¿Tú sabes que uno es el que decide cuánto jubilar? Oye, Manu, ¿te acuerdas del pedido grande que hicimos el otro día? ¿Qué? ¿No van a pagar ahora? ¡Bueno! Oye, y te voy a dar un bono especial porque te portaste un 7. ¿En serio, jefe? Sí, pues. ¡Bueno, don Pepe! ¡Este es mi jefe! Oye, ¿verdad? Te voy a pagar en efectivo, te transfiero. Lo que es la plata mía, la voy a tirar todo un depósito convenido para mejorar mi futuro. ¿Y qué es esa cuestión? Ven para acá. Mira, mira este video. Hola, don Pepe. Hola, ¿sí? ¿Qué le pasa que viene con esa cara, hombre? No escucha nada. Lo que pasa es que me echaron de la pega. Estoy preocupado. Nunca había estado en esta situación. Oye, pero no tiene APB para usar en estas situaciones justamente. Sí, si siempre tuve. Mire, usted, amigo, aunque esté sin trabajo, tiene que tratar de cotizar en salud y en la FP. Soy Carmen Gloria. Tengo 60 años y acabo de dejar mi trabajo de más de 30 años. Siempre fui secretaria en un banco y una se hace una segunda familia, la verdad. Hice los trámites para la jubilación en la FP y fue súper fácil. Llené la solicitud por internet y de ahí para adelante fue muy expedito. Tuve que sacar de fotocopias algunos documentos, pero nada complicado. Así que ahora voy a recibir la platita por la que trabajé tantos años. Soy Juan. Tengo 67 años. Siempre trabajé en la construcción. Cuando me jubilé fue complicado para mi familia. Mi señora se asustó. Siempre me preocupé de revisar si mi jefe cumplía ni pagaba mis cotizaciones. Gracias a eso logré jubilarme con una pensión de vejez a los 65 años. ¿Ahí? Esthercita ya no tuvo más de qué preocuparse. Me di cuenta de lo importante que era revisar el pago de mis cotizaciones. Si no, no sé dónde estaríamos. Infórmate más en www.yoahorro.cl Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, FEP, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Chile lo hacemos todos. Subsecretaría de Previsión Social. Yo ahorro. Tras una semana sin emisiones contaminantes, las autoridades regionales decidieron levantar la alerta amarilla para la comuna de Puchuncabí. Las clases se van a retomar este lunes. Tras un proceso evaluativo que notifica una semana sin registros de casos por contaminación atmosférica, el intendente de Valparaíso confirmó el levantamiento de alerta amarilla para las comunas de Quintero y Puchuncabí. Una cantidad importante de días, más de cuatro días, en que no ha habido ninguna consulta médica en virtud de esta situación. Por tanto, a partir del próximo lunes 24, los estudiantes de Quintero y Puchuncabí podrán retornar a clases en todos los establecimientos. La decisión, que fue dada a conocer luego de un comité operativo de emergencia realizado el jueves, afirmó que las condiciones medioambientales se encuentran óptimas para retomar con normalidad las actividades, por lo que desde el lunes 24 los establecimientos de dichos sectores reanudarán sus clases. Por nuestra parte, nosotros en los establecimientos se ha estado realizando la limpieza integral y la adquisición de los purificadores de tal manera de tener zonas seguras cuando, en la eventualidad que ocurriera un nuevo episodio. Trabajando por la seguridad y la protección de los habitantes, Jorge Martínez confirmó también el ingreso a Contraloría de un decreto supremo por parte del Ministerio de Salud con la Ministra del Medio Ambiente, que permite al gobierno detener obligatoriamente el trabajo de empresas cuando existan malas condiciones del aire. El Ministerio de Salud va a poder fiscalizar, incluso durante toda la noche, el funcionamiento de estas empresas del sector y cuando sus emisiones sobrepasen criterios que van a venir en el mismo decreto y sean un peligro para la salud, se va a poder restringir las emisiones de las empresas. Una fiscalización que permitirá mejorar en cierta medida la calidad del aire de los vecinos que tan aquejados se han visto por los altos niveles de contaminación. Tras las intensas lluvias registradas el pasado 18 de septiembre, la gobernación de Valparaíso y el municipio decidieron extender las celebraciones en el Parque Alejo Barrios, todo a fin de que los fonderos pudieran recuperar las pérdidas que dejó el sistema. Han sido largos días de trabajo en las fondas del Parque Alejo Barrios de Valparaíso. La lluvia que afectó a la región el pasado 18 de septiembre afectó de manera importante las ganancias de los fonderos, las que esperaban tener una vez terminadas las fiestas patrias. La decisión de alargar los festejos hasta este sábado les dio esperanzas. Pese a ello, espera que este fin de semana puedan remontar las ventas. Lo está acompañando la gente, se dieron cuenta que Valparaíso de la nada sale a flote, tenemos las catabas, trofas que nos pasan. Y esperamos que este día, viernes, nos acompañe el público de Valparaíso. Nuestra ramada es bailable, trabajamos con DJ y en realidad el día de la lluvia sí nos vimos afectados, pero no quedamos anegados. Así que la invitación para todos, para que vengan a la ramada. Pero no solo ellos han trabajado durante estos días, los funcionarios municipales han cumplido un rol fundamental en los trabajos de limpieza y también en la operatividad del recinto. Hoy fueron reconocidos por estas labores, un almuerzo preparado por los fonderos a horas de abrir nuevamente las puertas del tradicional recinto al público. Quiero agradecerle a don Luis y a todos los fonderos este regalo que le hacen a los funcionarios, que no solamente se preocuparon de recuperar rápidamente el Alejo Barrio en tiempo récord, sino que también mantuvieron limpia la ciudad. El balance que nosotros hacemos en ese sentido es también muy bueno, porque Valparaíso se mantuvo limpio, con servicio de aseo regular. Una mínima atención para la gran atención que ellos tuvieron con nosotros. Con promociones, remates y precios al alcance de todos, así promocionan los fonderos los dos días de celebración que restan en Valparaíso. Bien, hasta aquí entonces nuestra edición de Resumen Informativo. Como siempre, sigan con nosotros y gracias por la sintonía. Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Te quiero grande, te quiero nuestro, te quiero amigo, te quiero en serio, te quiero amplio, te quiero cierto, te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, mira, sí, te quiero así, querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así.